Pampita puso varias condiciones. ¿Una vez por mes o de viaje? ¿Una semana? Sí. ¿Una vez por mes? ¿En serio? Una vez por mes quiere faltar jueves o viernes, y si lo graban el miércoles, ella se tendría que ir tipo 8 de la noche. ¡Ah! ¿En serio? Genial. Te aplaudo, Pampita. Te aplaudo, Pampita. Genial, chicos. Pero ¿qué pasa? Como generalmente se daba los miércoles, a lo mejor directamente ni se va a dar cuenta la ausencia de él. Y si de última graba un reemplazo. No tiene nada de malo, y está bueno que hace un reemplazo para el programa. O sea, se le permite eso, supongo yo, poniéndome en la cabeza de Tinelli, que me sobra lugar, poniéndome en la cabeza de Tinelli... ¿Podemos ir todos? Sí, está en toda la cabeza de Tinelli. Lo que hace Tinelli es, sí, la dejo, porque que me falte una vez por mes, jueves y viernes, hace que vaya un reemplazo y lo hace más dinámico. Está bueno el curado. Porque yo, depende de quién baile, pongo el reemplazo que me conviene. No, pero además le cambia mucho la historia a los que van a bailar cuando están los reemplazos, los marea, los corre del eje. Porque Marcelo es más vivo que todos nosotros juntos. Marcelo decimos, ay, qué feo, la va a dejar faltar. Sí, la deja faltar. Igual viste que después estas cosas a lo largo del año van mutando. Papita es muy exigente también. Estaba muy exigente. No sé si va a querer que salven en su nombre. Exacto. Si ella puntuó toda una ronda de adayo. Bueno, ella lo hizo en lugar de Moria. Bueno, por eso, pero Papita es muy exigente y no sé si le va a gustar. Sobre la marcha vamos viendo. Ahora, ¿se va una villana y viene una villana? ¿Es sevillana? No entiendo. No, no, no sé. ¿Se puede ir una villana y volver otra villana? Claro, por Nacha lo dice. Puede ser, Pampita puede ser reemplazo. De Moria, de Solita o de Nacha Guevara. En 3 a 3 está el reemplazo. Veremos. Veremos, veremos, después lo sabremos. Hoy tenemos de invitada, que la están viendo en pantalla, de verde, radiante, la señora Fernanda.